¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Otro amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz como ayer lo fui Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz como ayer lo fui Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Eso Bien, 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 bien He querido volver a vivir Vamos La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Esa palabra es espectacular Él es Nico Becerra ¡Papi! Nico, 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 Nico Nico, no pregunte más ¿Quién más te quiere a ti? Me case ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchacha! Esas son palabras mayores Eso no me ha pasado aquí No, mira, mira Yo cerraba los ojos Y me sentía oyendo Como los discos de mi abuelo ¡Ay, sí! Y de pronto abro los ojos ¿Tú tienes cuánto? ¿15 años? ¿Cuántos que tienes? Cerquita, 26 Imagínate Y veo Y los tenis Y la cosa A mí me encanta Que eres como ¿Cómo será? Desprevenido ¿Será la palabra? ¿Cómo será? ¿Qué se quedó sin palabras? ¿Se quedó sin palabras? ¿Se quedó sin palabras? Eso sí es difícil En lo jovial Como no estás en una postura de bolero Sino en tu onda A mí me encantó No tengo nada que decir Esa Imagínate yo Buda ¿Cuándo se ha visto eso? Eres distinto en esta competencia Tienes un feeling Que viene de alguna parte Extraña y maravillosa Del universo El bolero generalmente A uno le despierta tusa Mi tusa en este momento Es que no estés En la selección amarilla Porque hermano Eres una ficha tremenda Espectacular hermano Absolutamente nada Nada, nada Nada negativo Muchas gracias Yo quiero cantar con él un día Cuando quieras te lo presto Yo también ¿También? Ay no, 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 no No, 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 no Voy pero con una corbatica morada O algo para no perderme mucho Exacto Píntalo de morado Muchas gracias a todos Bien Nico Let's go Let's go Gracias.